XHVI 99.1 Transmitiendo Desde Avenida Juárez Número 38 Poniente Centro Código Postal 76800 San Juan del Río, Querétaro Una emisora de MBS Radio En todas partes En todas partes UDX FM Y ahora sí Viri, yo soy Max Horagán Yo soy Viri Mesa Y en este mes del amor y la amistad en todas partes Pontexa Hey, no le cambies, vamos a un corte pero regresamos Esto es el Morning Show Pontexa MBS Noticias, Corte Informativo México El Consejo de la Judicatura Federal Destituyó a los magistrados federales de Campeche David Barredo Villanueva y Freddy Celis Fuentes por corrupción La Cancillería confirmó el cese de 60 funcionarios que no pertenecen al Servicio Exterior Mexicano Por lo que la prórroga para su permanencia en el exterior finalizó El titular de Comunicaciones y Transportes estimó que el boquete presupuestal por la cancelación del aeropuerto en Texcoco no superará los 100 mil millones de pesos Ciudad de México Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla en ocho alcaldías por lluvia y granizo Internacional Un juzgado boliviano admitió una demanda contra la habilitación de la candidatura presidencial de Evo Morales para los comicios de octubre próximo Ciencia Tras varios intentos por contactar con la sonda espacial Opportunity, la NASA dio por concluida la misión del robot enviado a Marte hace 15 años Deportes En los octavos de final de la Champions League, el Real Madrid venció 2-1 al Ajax de Holanda Mientras que el Tottenham se impuso 3-0 al Borussia Dortmund Síguenos en nuestro próximo corte informativo por MBS Noticias